Jóvenes estudiantes del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado participan en el Certamen Nacional Gastronómico de este sistema de educación en el país. Esteban Ojeda, director general del subsistema en el Estado, destacó que a través de diversas acciones el CECID busca promover en sus estudiantes una formación integral. Se llevará a cabo en Tijuana, Baja California, el concurso nacional CECITE CHEF, un evento organizado a nivel nacional que reúne a todos los jóvenes estudiantes apasionados de la cocina, donde Baja California Sur estará representado por alumnas y alumnos de los planteles 03 de Santiago y 04 de San José del Cabo, quienes previamente ganaron primero y segundo lugar respectivamente en la fase estatal llevada a cabo el 16 de octubre aquí en la ciudad de La Paz, Baja California Sur. Estamos orgullosos que estos jóvenes, que habrán de representarnos como Estado y como subsistema, llevan la riqueza gastronómica de Baja California Sur a este evento nacional. Sabemos del talento y compromiso que los caracteriza y estamos seguros que harán un excelente papel. Éxito a todos. Esteban Ojeda destacó que a nivel nacional se cuenta con la participación de alumnos y alumnas sudcalifornianas que han destacado en diversas disciplinas como el arte, el deporte, la danza y en esta ocasión el ramo gastronómico.